Saludos para todos. Muchísimas gracias por estar. Somos del Instituto Creativo Digital y estamos en esta oportunidad con nuestros estudiantes que estarían cerrando su primer nivel académico y nivel técnico. Ellos son tanto de la especialidad de ilustración como de la especialidad de gráfico y ya entrando pues con nuestros estudiantes de modalidad online nos acompaña Silvana Sidd. Adelante. Gracias, profe. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Silvana Sidd y a continuación les voy a presentar lo que será mi propuesta para el rediseño de la identidad gráfica del gimnasio La Nota Fitness. Aquí podemos ver el índice, lo cual es un desglose de todo el contenido que se va a presentar. Esto se dividirá en información sobre la diseñadora, es decir, mi persona, contexto de la propuesta, información sobre el cliente, aspectos de mercadeo, brief creativo, concepto creativo, análisis AIDA y por último la metodología utilizada. Comencemos hablando de mí como persona y como profesional. Soy una diseñadora gráfica que pronto seré egresada del Instituto Creativo Digital. El área del diseño que más me interesa, en el que me quiero especializar, es el editorial, aunque también trabajo con diseño publicitario. Aquí pueden ver dos ejemplos de trabajos que he realizado que son más acordes con la propuesta gráfica que estoy realizando para el cliente. Aquí podemos ver a la izquierda un logo para una pizzería vegana y a la derecha un diseño de un empaque para el medicamento verodual. Aquí podemos ver también en la presentación está el link a mi portafolio. Donde pueden ver, por supuesto, el resto de mi trabajo. Ok, pasemos ahora al contexto de la propuesta. Mi cliente es un gimnasio llamado La Nota Fitness y desea rediseñar toda su identidad gráfica, es decir, cambiar su imagen. ¿Cómo va a suceder esto? Es decir, ¿cuál va a ser la estrategia para que el público conozca la nueva identidad de mi cliente? Esto sucederá en un evento llamado Media Marathon Valencia, que ocurrirá en esta ciudad en el mes de septiembre. Aquí, esto será una carrera, un maratón, aquí mi cliente tendrá un stand donde repartirá folletos, material POP y podrá dar a conocer su nueva imagen. Ahora pasemos a hablar sobre el cliente. ¿Qué es La Nota Fitness? ¿Cuál ha sido su historia? Este gimnasio se fundó en el año 1996 en Mérida por el físico-culturista Pedro Calderón. Posteriormente, se mudó a Valencia, donde creó dos sedes y se posicionó como el gimnasio más popular de esta ciudad. Luego también se expandió, cruzó la frontera y creó una sede en Cúcuta, Colombia. Actualmente cuenta con estas cinco sedes, dos en Mérida, dos en Valencia y una en Cúcuta. Aquí podemos ver los dos modelos de los logos que ha presentado en su identidad a lo largo de los años. A la izquierda tenemos el primer logo y a la derecha tenemos el segundo, que fue un rediseño del primero, donde cuenta con los mismos colores y el mismo diseño tipográfico, pero bueno, pueden ver que es un rediseño. Nosotros vamos a trabajar sobre este recurso gráfico. Ahora pasemos a explorar lo que son los aspectos de mercadeo para la propuesta. Esto se divide en dos, el consumidor objetivo y los competidores. El consumidor objetivo es un adulto entre los 18 y 45 años de edad aproximadamente. Es una persona, por supuesto, que es interesada en el mundo del fitness y es una persona con un poder adquisitivo de clase media alta. Sus precios no son los más económicos. Entonces, una persona de clase media también puede acceder a ello, pero su consumidor objetivo es una persona de clase media alta o clase alta. Ahora vamos con los competidores. En la ciudad de Valencia, que es donde está concentrada esta propuesta, tenemos a dos gimnasios, que son sus principales competidores dentro de la competencia directa. Primero tenemos a O2 Fitness Club y también a Cuatro Avenidas Fitness Center. A continuación, podemos ver lo que sería el análisis de la telaraña o Benchmarketing comparándolo con las estrategias de marketing de O2 Fitness Club. Podemos ver en rojo está Mi Cliente, la Nota Fitness, y en verde está O2. Comencemos por la comparación del logo. Ambas marcas tienen un logo sólido, sin embargo, el logo de la Nota Fitness es más prolijo, es más llamativo, tiene un diseño de lettering más llamativo, más conciso. Utiliza una paleta cromática, el logo de O2 es todo en negro con blanco. Sin embargo, el logo de la Nota Fitness, aunque sea más llamativo, puede ser un poco recargado y puede ser también poco elegible si se ve desde una distancia no muy cerca. El logo de O2 es más minimalista y sirve para comunicar bien su mensaje. Pero ambos funcionan, que es lo importante para un logo y para una identidad gráfica. Ahora pasemos a la marca. Mi cliente tiene estrategias de marketing más fuertes, es decir, tiene una presencia de marca en su publicidad, en sus redes, tiene una estrategia de marca y también una presencia gráfica mucho más concisa. Así que por eso aquí tiene la delantera en comparación con la competencia. Ahora pasemos a lo que es el eslogan. Aquí también mi cliente sigue teniendo la delantera porque su eslogan es la vida es una nota, es un eslogan divertido, un eslogan llamativo que hace un juego de palabras con el nombre del gimnasio. Es un eslogan que funciona. Y la competencia aquí tiene una grandísima desventaja para una estrategia de marca que es que no presenta ningún eslogan en ninguna de sus piezas publicitarias. Lo cual, bueno, como ya mencioné, es una gran desventaja. Ahora pasemos a las promociones. Aquí la competencia tiene la ventaja porque tiene promociones muchísimo más variadas, tiene planes más económicos, más versátiles. Mi cliente solamente tiene dos opciones de planes y realmente no tiene una gran variedad de precios. Entonces, ambos tienen el mismo precio para el plan estándar, pero la competencia tiene una variedad mucho más grande. Ahora pasemos a lo que es el material POP. Aquí mi cliente vuelve a cobrar la delantera porque tiene más variedad de material POP. La competencia solamente ofrece camisas con el logo, lo cual no sirve tanto para, no es una estrategia tan concisa como tener más material. Y por último pasamos a lo que es la web. Ambos tienen una página web sólida, que funciona, comunica bien su mensaje, es fácil de utilizar. Tienen buena presencia en redes también, así que en el ámbito de la web los encontramos en la misma posición. Bien, ahora pasemos a lo que es el brief creativo. Es decir, ya entramos en lo que es la propuesta gráfica que yo le voy a generar al cliente para renovar su identidad. Para renovar la identidad, lo primero que vamos a hacer es renovar el logo. Es la base de la identidad. Vamos a quedarnos con el diseño tipográfico de las iniciales del gimnasio, que siempre ha estado presente en su logo. No vamos a desechar esto, tampoco vamos a desechar el color rojo dentro de la paleta cromática corporativa. Sin embargo, vamos a generar unos cambios, que es, vamos a eliminar el azul, que antes era su otro color corporativo. Vamos a reemplazar esto por el negro y el blanco, para darle más, hacer que el rojo resalte más. El logo lo vamos a hacer en blanco sobre negro. Y la modificación que se le va a hacer, además de retirar el nombre, es decir, vamos a dejar las iniciales, retirar el nombre, para que sea más minimalista, más legible. Y vamos a añadir, siguiendo la curvatura de las letras, tres figuras humanas en síntesis gráfica, realizando ejercicio. Esto lo va a hacer más llamativo y más dinámico. Siendo así, siguiendo con el principio que es ser minimalista. Ahora pasemos al concepto de diseño. El concepto previamente explicado se basa en dos plataformas. Una racional y una emocional. Estas son, digamos que, las intenciones detrás del mensaje que se quiere comunicar. Cuando uno comunica, genera una estrategia gráfica, tienes una intención. Y esa intención puede ser racional o emocional. Aquí vamos a irnos por la plataforma emocional. Es decir, qué es lo que queremos hacerle sentir al espectador para convertirlo en un consumidor. Bien, esta plataforma se divide a su vez en tres aspectos. Uno estratégico, uno anatómico y uno tecnológico. Comencemos con el estratégico. ¿Qué queremos hacerle sentir? ¿Qué quiero yo, como creativo, hacerle sentir al espectador? Bueno, primero quiero generar familiaridad con la marca. Es decir, como les expliqué anteriormente, no se va a eliminar el diseño tipográfico de las iniciales. Solamente se va a modificar el logo siguiendo esta misma base gráfica. Por ende, se busca que el cliente siga asociando estos elementos gráficos, como son el diseño tipográfico y el color rojo, que antes era parte de su paleta, que lo siga asociando con el cliente. Es decir, no es un cambio radical de su imagen, sino una mejora, una renovación de ella. Luego vamos a innovación. Como ya expliqué, se va a renovar la imagen. Por ende, obviamente, se quiere innovar. Quiere que el cliente vea un cambio. Queremos comunicar confianza. Queremos tener una imagen sólida, que el espectador lo vea y sienta que es un lugar que le va a brindar confianza, que va a cumplir sus sueños, que le va a brindar el servicio que él busca. Y, por último, tenemos minimalismo. Como ya expliqué, se quiere hacer un logo más legible, más conciso. Por ende, más minimalista. Bien, ahora pasemos al aspecto anatómico. Ya sabemos qué es lo que queremos que el espectador sienta. Pero, ¿por medio de qué elementos gráficos lograremos esto? El rediseño del logo, la paleta de colores, y elementos gráficos que vamos a añadir a su identidad gráfica. Por ejemplo, en la papelería y en banners y en todos los elementos que se hacen para la publicidad, se añadirán elementos gráficos que tengan la imagen como de ráfagas. Es decir, esto generará esa sensación de adrenalina, de rapidez. Queremos que el espectador sienta eso, que lo asocie con eso. También se utilizará el color rojo, que genera esa sensación de calor, otra vez de rapidez, de adrenalina. Y el color negro, que da sensación de solidez y de madurez. Y, por último, tenemos el aspecto tecnológico, que es cómo vamos a materializar todo este cambio. Es decir, renovando la papelería, cosa que es muy importante para una identidad gráfica. Renovando también la decoración de las sedes. Se van a imprimir nuevos banners, nuevos tótems de señalética para indicar las distintas áreas del gimnasio. Se van a cambiar los logos de la pared desde los gimnasios, la decoración en general. Se van a generar nuevos material POP, nuevos uniformes. Dentro del material POP podemos encontrar silbatos, termos y bolsos. Esto será también con un mejor material que el que se utilizaba antes, un mejor plástico que el que se utilizaba antes. Y en el ámbito de los uniformes, también se realizarán uniformes con mejores licras que las de antes. También se emplearán uniformes para los clientes. Antes solamente había uniformes para los empleados. Ahora el cliente no es algo estrictamente necesario que tenga que usar. Pero si quiere, puede adquirir la línea de ropa de uniformes para los clientes también. También se utilizará un carnet para los empleados y un carnet para los clientes. Este es todo el material, cómo se va a sustituir el material viejo por el material nuevo. Ahora pasemos a nuestro penúltimo punto, pero un punto muy importante, que es el análisis AIDA. ¿Qué es esto? Esto es una forma de analizar cómo una pieza gráfica entra en la mente del consumidor. Cómo entra en la mente del espectador para transformarse en un consumidor. Hay piezas que cumplen con esto, hay piezas que no. Hay piezas que captan la atención del espectador, pero no lo convierten en consumidor y así sucesivamente. Esto está compuesto por unas siglas. Primero, atención, interés, deseo y acción. Para esto se tomó de referencia la identidad gráfica de un gimnasio preexistente, que tiene una imagen similar a lo que se busca crear para este cliente. Aquí podemos ver partes de material POP y podemos ver partes de papelería. Entonces, empecemos a hacer el análisis. Primero, ¿cómo captan estas piezas gráficas la atención del espectador? Lo primero que me llama la atención a mí es la O de Bold, la diferencia cromática que hay ahí. Genera contraste, capta la atención. Luego, el interés se genera al ver la figura, la síntesis gráfica del hombre musculoso. Eso te sugiere que vas a obtener un físico similar si adquieres este producto, lo cual genera el deseo. Y por último, aquí podemos ver en el banner y en la tarjeta de presentación, que se ve muy pequeño, pero igual ahí se puede apreciar que está la información de cómo adquirir el servicio. Por ende, ese es el llamado a la acción. ¿Cómo puedo conseguir yo este servicio? ¿Cuándo lo puedo conseguir? ¿Qué es el servicio en sí? Etcétera. Entonces, esto es un análisis muy importante que yo debo realizar como creativo cuando cree mis piezas para el cliente. Y por último, tenemos la metodología utilizada. Cualquier proceso creativo requiere de una metodología para poder ser exitoso. Así que la metodología se divide en cuatro pasos. Primero tenemos la recolección de datos, luego la elaboración de conceptos, las propuestas y el arte final. La recolección de datos es el primer paso, es recopiar toda la información necesaria sobre mi cliente, realizar la investigación necesaria para tener cubiertas todas las necesidades de mi cliente y poder generar una idea sobre qué es lo que mi cliente quiere y qué es lo que yo debo trabajar. Luego viene la generación del concepto, es decir, a base de todos los datos que yo realicé, se generó un concepto sobre el cual voy a trabajar. Luego, en base de este concepto, se generan las propuestas. La primera propuesta, el cliente puede sugerir modificaciones, puede pedir modificaciones en la segunda también. Y por último, se genera el arte final, que es el diseño listo para su reproducción. En el documento entregado al cliente, estos pasos se dividen en cómo va a ser repartido el presupuesto. Es decir, para yo cumplir con cada uno de estos pasos, el cliente debe, para yo cumplir con mis responsabilidades, el cliente debe cumplir con sus responsabilidades económicas. Aquí podemos ver que para la recolección de datos se necesita un 10% del presupuesto como anticipo y un 10% durante el proceso. Luego, un 10% para el concepto. Luego, un 40% dividido entre las dos propuestas, que sería un 20% para cada propuesta. Y por último, un 30% para el arte final. Eso nos daría un 100%, que serían mil dólares. Eso, en el documento explicado al cliente, se encuentra detallado de manera más detallada. Y bueno, esto nos ha llevado al final. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por escucharme. Espero que me haya explicado bien. Espero que haya sido claro el concepto. Estoy abierta ante cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Silvana. Claro que sí. Fue una excelente forma de ver cómo te acercaste a tu cliente y todo el trabajo realizado. No sé, tengo la sensación de que a Silvana le gusta definitivamente el área de mercadeo. ¿Qué opinas, Miguel? La verdad, estoy sorprendidísimo con la fluidez, con la oscuridad que hiciste tu presentación, Silvana. De verdad que te felicito. A mí me quedó más que claro tu trabajo. O sea, yo no puedo más que felicitarte porque parece que es sumamente completo y eso, con un aplomo increíble como hiciste tu presentación. De verdad que sí, te felicito. Muchas gracias. Profesor Mario. Sí, mira, Silvana. En general, excelente presentación, dicción, seguridad en ti mismo. Miren qué importante es ese factor. Ustedes están ahí para persuadir a un cliente y si ustedes no tienen la seguridad y el aplomo requerido, el cliente va a dudar. Entonces, la certeza y la seguridad con que ustedes presenten es determinante en esta etapa y en este momento que están llegando ahorita, ¿no? Yo quisiera hacer, no obstante, unas observaciones a tu presentación. Si, por favor, vuelve a que yo recuerde, la lámina de concepto está después del logo que tú presentaste. Y el concepto en principio debería estar antes. O sea, esta lámina que está aquí debería estar antes, decir, bueno, yo tengo este concepto mentalmente, lo que yo resuelvo y lo que yo quiero. Y después presentas el logo que va a reflejar y va a plantear lo que conceptualmente tú estás planteando en esta lámina. Y ahorita está colocado al revés. Ok. Y yo lo coloqué. Dime, dime, dime. Yo lo coloqué de esa forma porque era como una explicación. Primero comentaba el, o sea, primero mostraba la propuesta y luego comentaba como la intención detrás de ella. Pero tiene razón con lo que dice, profe. Gracias por la observación. Yo creo que es mejor tener siempre el concepto antes porque tú deberías de poner de acuerdo con el cliente si ellos están de acuerdo con ese concepto. Y después de aprobado el concepto vemos si tu propuesta cumple los objetivos establecidos en el concepto. Porque acuérdate que un concepto puede tener varios bocetos de cómo llegarle a un mismo concepto. Tú estás presentando aquí en principio un concepto, vamos a decir, y una propuesta. Pero un concepto puede tener tres y cuatro propuestas que serían esos bocetos previos que tú estás planteando. Y todos deberían de llenar las expectativas de este concepto. Por eso el concepto debe estar antes que la propuesta. ¿Ok? Y después la otra lámina que me preocupó un poco fue en la siguiente, la presentación de Aida. Que evidentemente aquí presentaste toda una papelería y toda una, vamos a decir, una imagen o un kit de imagen de otro cliente totalmente distinto. Y eso me descuadró un poco. O sea, yo entiendo que tú quieres indicar de que van a haber distintas piezas, pero yo hubiera querido ver si la idea era plantear el Aida. Hubiera sido una alternativa es tomar tu logo y hacer el análisis de Aida a tu logo solo. Y ver qué elementos tienen que captar la atención, qué elementos que desean deseo, interés y acción, si corresponde al logo que tú estás presentando y no estas otras variantes que a mí me distrajeron y me sacaron del concepto básico donde tú estabas planteándolo. Sí, profe. Entiendo. Lo que pasa es que lo coloqué de esa forma porque en el trabajo que hicimos durante todo el trimestre, en el documento, teníamos que tomar otro cliente como referencia para realizarle el análisis a Aida. Entonces, por eso coloqué esta referencia. Y entiendo el punto y la verdad sí lo comparto. Solo que lo hice de esta forma porque de esta forma era que se indicaba en la entrega. Entonces tomé lo que hice en el documento como referencia. Y bueno, aquí le estaría explicando al cliente cómo funcionaría esto en un modelo, una referencia de otro cliente para que, digamos, el cliente, o sea, mi cliente entienda cómo eso funcionaría dentro de la propuesta. Lo que yo le estoy haciendo. Pero estoy de acuerdo con la observación. Lo que te quiero decir es que hubiera sido interesante que tú aplicaras el concepto de Aida a solo el logo y a tu propuesta. Como decir, mire, mi logo cumple con los principios del concepto de Aida. Porque fíjense que yo estoy generando la atención de esta forma. Entonces te refieres al logo y defiendes tu diseño del logo, la curvatura, la línea, una cantidad de factores que llaman la atención. ¿Por qué generas interés en el sentido de que es un logo atlético? ¿A qué se debe ese atletismo y esos elementos? Entonces ahí hubiera sido muy interesante poder y perfectamente se puede aplicar Aida a un logo. Solo, sin tener todos los otros elementos. Claro, sí. Una pregunta que te hago. ¿Por qué escogiste el color negro del logo? Bueno, escogí el color negro para hacerlo, para que tenga más impacto, para que se vea más sólido. Porque antes el logo previo de ellos siempre ha sido como una paleta cromática en rojo y azul. Entonces es para generar innovación, para generar un cambio y para que se vea de una forma más concisa. O sea, también se va a utilizar el rojo en el resto de la identidad. Sí, me dio curiosidad porque si mal no recuerdo, los otros logos de la competencia relevante son en negro. Ajá, sí. Entonces, ahí siento que pudiera haber algún problema de diferenciación en donde si tengo mi nuevo logo, voy a negro, me estoy semejando un poco, no estoy apropiándome de un color a mi marca. Y lo otro que me preocupa, los seguidores de la marca tradicional tenían un color referencial que lo estaban utilizando, que habría que tomar una evaluación muy seria y profundidad de decir por qué abandonar el color que ellos tradicionalmente han tenido. Y si hay algunas negativas con ese color para abandonarlo, porque abandonaste el color propio de ellos y te pusiste un color que es de la competencia. Bueno, no, no, no se abandonaría el rojo. El rojo sigue siendo como el color principal de la identidad, solo que el logo iría en negro. O sea, simplemente asegurarnos de que estoy abandonando un color y que tengo que tener muchos argumentos de peso para poder decir por qué voy a abandonar a mi color, mi identidad que tengo y que mi gente que me conoce, que estoy ahí y me estoy yendo un color que es muy parecido al de la competencia. O sea, o es igual que el de la competencia. Entonces ver si hay una evolución de color, porque el tema de color en marcas es muy, muy delicado. O sea, durante la historia de las marcas más famosas que han existido y que nosotros conocemos, cambian la, 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 el diseño del logo, cambia una cantidad de cosas, pero a menos que no haya una razón de peso muy importante, el color se mantiene. Ok, de resto, excelente, te felicito y creo que tienes un futuro muy, muy asegurado con tu carisma, tu forma de dicción y de manejar los términos. Te felicito. Muchas gracias. De verdad, se los agradezco muchísimo. Este feedback es muy importante para ayudarme a crecer como profesional y de verdad que se los agradezco muchísimo a todos. Muchas gracias. Hay, hay, hay un problema generacional. Ellos creen que el negro resuelve todo y que es impactante siempre, pero no sé, es un problema de generación. Bueno, pero apartando ese detalle, me parece que tu trabajo está muy bueno y que obviamente tu presentación fue excelente. De verdad, te felicito. Y bueno, espero que, que continúes. Gracias. Para que termines de cerrar el ciclo del diseño gráfico completo. Ok. Felicitaciones. Muchísimas gracias, Silvana. Y con esa felicitación salimos de la grabación. Muchas gracias.